El diablo y Dios Tu boca me hace sonreír Un niño grita y algún idiota juega a ser feliz Se marcha hoy la sombra azul de tu mirada gris La vieja canción de tu oscura luz del beso que no te di Tu luz arañando mi espalda por última vez Y luego se durmió en tu falda sin dejarse ver No te vas No puedes dejar libres mis mañanas Los pájaros tristes en las ventanas Y el disfraz de carnaval sin estrenar No te vas Que el alquiler y mis manos te reclaman Los secretos, los armarios, los pijamas Los perros y el café al desayunar Nadie va a entender por qué te vas Y hoy viaja en ti la parte de mí que nunca fue real Como un falso dios hecho de carbón y papel de fumar Y en mi cabeza hay telara y en mi cabeza Y en mi cabeza hay telarañas y crisis mental Y en mi interior voces me engañan diciendo que no te vas No te vas No puedes dejar libres mis mañanas Los pájaros tristes en las ventanas Y el disfraz de carnaval sin estrenar No te vas Que el alquiler y mis manos te reglaman Los secretos, los armarios, los pijamas Los perros y el café al desayunar Dicen que no te vas No puedes dejar libres mis mañanas Los pájaros muertos en las ventanas Y el disfraz de carnaval sin estrenar Dime que no te vas Que el alquiler y mis manos te reglaman Los secretos, los contratos, los pijamas Los perros y el café al desayunar Nadie va a entender por qué te vas 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 ¡Gracias! ¡Gracias!